Para las personas que me están enviando recetas que contengan carne, ya no como carne. ¿Te volviste vegetariano? No, pobre. Noticia de última hora. Organismos de seguridad de todo Centroamérica se están organizando para realizar patrullajes para evitar que con una sola pechuga hagan 1.200 tamales. Seguiremos informando. La idea de ser padrastro se cancela por el momento. Parece que al papá del niño no le gustó. Así que vamos a tratar con otra persona. ¡Hey campeón! ¿Cómo te hagan el matrimonio? Para que sepas que ayer no la dejé dormir. ¡Wow! Es que yo ronco mucho. Oye, en el departamento de abajo están los tres reyes magos. ¿Y cómo tú sabes eso? La vecina dijo, ¡bájame el chor! Dice que la mejor compañía es uno mismo. ¡Qué irresponsabilidad dejarme con alguien tan loco! Buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es Oye, pero tú saliste en la mañana a comprar el desayuno y llegas en la noche borracho Qué inseguridad tan fea tiene este país Hola, ¿cómo estás? Tenía tiempo de no verte Oh, te tatuaste un rosario No seas tonto, esa es la cesárea Oye, ayúdame a cerrar la maleta ¿Pero qué es lo que pasa? Es que la maleta no cierra Ah, pero es que te estás llevando las toallas del hotel Señores, cuídense de Cupido No podemos confiar en alguien Que todavía usa pañal Compadre, he descubierto que mi mujer me engaña Compadre, ¿y cómo sabe eso? Mandó un mensaje por WhatsApp Que decía Se cayó el techo Pero compadre, ¿pero compadre eso no tiene nada de malo? Sí, compadre ¿Usted no sabe lo que significa eso? ¿Se me cayó el techo? No Techo de menos No, mi amor Usted se alejó Y yo de lejos No veo Yo presumiendo mi ropa nueva de Navidad Y salgo en una foto Donde el periódico da la noticia diciendo El tianguis está lleno Suscríbete a Chiricano Capaz Para que dibujes una sonrisa ¡Gracias! ¡Gracias!